con ritmos más bailables y está presentando su nueva canción que se llama No va más junto a Rocío Quirós. Vamos a ver qué nos contó. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de entrevistas. Un placer enorme recibirlos. La verdad que hoy nos damos un lujo porque va a estar participando, ya está aquí con nosotros una gran artista que nos ha hecho reír, nos ha hecho emocionar y ahora nos hace bailar con sus canciones. Le damos la bienvenida a Dani Lachepi. Pero mirá, la gente aplaudiendo en la vereda. Hola. ¿Qué onda? Traigan Gatorade para la nena. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Acá hoy me tocó adentro porque la nena está con, no sé, dolor de panza y esas cosas. Cosas de madre. La vida misma. Te vemos ahí que estás en el cuarto visa haciendo la nota. Siempre, porque es el que mejor luz tiene. Sí, entonces siempre es como el plano de los juguetes. Bueno, Dani, me imagino que todavía desfestejo por esta nueva canción junto a Rocío Quirós. No va más. ¿Qué me podés contar sobre este nuevo tema? Sí, chochas. La verdad que chochas, esperando a que se abran los boliches para ir a danzarla. Claro, claro. Sí, sí, sí. Que se abra todo, así podemos salir a tocarla mientras la vamos escuchando en todos lados. La verdad que la gente está muy contenta por lo que dice, por cómo suena. Para mí es un placer. ¿Y cómo salió la posibilidad de colaborar con Rocío? ¿Cómo se conocieron y cómo llegaron a hacer este tema juntas? Nos conocimos en Pasión de Sábado. Yo fui a cantar una canción de ella, Amor de la Salada. Y bueno, me hice amiga de Pablo Serantoni, que tenemos amigas y amigos en común. Y un día dije, che, quiero grabar con ella en plena cuarentena. Y me dijo, bueno, dale, le digo a la flaca. Y se copó, se copó Rocío. Qué buena onda. Sí, feliz, feliz. Yo quería que la cantara ella porque se canta todo. Sí, olvídate. Aparte, una gran referente de la cumbia, sin dudas. Y este tema no salió solo, sino que vino acompañado con un videoclip, con ustedes dos cancherísimas y además con muchos amigos y muchas caras conocidas en el video. Sí, la verdad que sí. Siempre me gusta hacer las cosas con amigos. De hecho, mi productor es uno de mis mejores amigos de hace muchos años, que hemos cantado y tocado en todos los lugares de todo el país. Hemos ido muchas veces a Mendoza, al Teatro Selectro, con Fede. Y nos ha ido muy bien. Y bueno, esta vez sumé a un par de amigos y amigas nuevas, como Georgina, como Andrea Rincón, así que Gabriel Cartanera, hasta mi psicólogo bailó. Así que estamos, Ana, era, fue, sí, muy divertido, muy divertido. Y el domingo, este domingo, ya grabo el tercer videoclip, así que estamos a full, metiéndole con todo. A pesar de yo cantar desde hace muchísimos años y dedicarme y vivir de eso, yo no me mostré en las redes como cantante. Entonces, me mostré como de todo un poco, ¿no? Y entonces ahora es como, ah, mirá, sí, cantás, qué bueno, qué lindo. Entonces, bueno, es un camino que hay que hacer de a poquito. Te hemos escuchado cantar tango, ahora te escuchamos cantar algo de cumbia, una movida más urbana. Me gustaría que me cuentes cómo te manejas en este sentido, cómo te vas animando a jugar y a explorar en distintos géneros y ritmos y sonidos. Y a mí me encanta la música en general. Cantamos de todo y por eso mezclamos tantos ritmos o tantos estilos en cada canción que sacamos, ¿no? Ahora la tercera no tiene nada que ver con la cumbia, no tiene nada que ver con nada, con el tango, con el folclore. También a mí me gustan muchos géneros. Entonces, no me quiero encasillar solamente en uno y no quiero que la gente tampoco se aburra. A full con la música, entonces, disfrutando de este nuevo tema, pero sin dejar de lado, obviamente, las redes sociales, el mundo de la actuación y de la TV. Hoy por hoy, tu cuenta de Instagram supera los 3 millones de seguidores. La verdad que es una locura lo que ha sucedido a ti. Y me gustaría, Chipi, que me cuentes cómo arrancaste con las redes sociales, pero por otro lado también, cómo lo estás viviendo hoy con toda esta repercusión que hay por ahí. Yo arranqué en las redes sociales porque me quedé sin laburo, básicamente. Entonces, dije, bueno, me voy a poner a hacer videos para que me vea algún productor de radio y que me llamen a ver si puedo volver, ¿no? Bueno, no pasaba al principio, así que empecé como a laburar independiente. Y bueno, y hoy se convirtió en esto, que para mí es como soy mi propia manager, mi propia productora, yo elijo qué subir, qué no subir, qué mostrar, qué no mostrar, qué música hacer, cuándo hacerla. Es un laburo de 24 por 7. Lo disfruto mucho. Lo disfruto. Mucho trabajo, pero lo disfruto mucho. ¿Y cómo pensás en ese contenido? Porque estoy segura que hay miles y miles de mamás que te siguen, por ejemplo, y que te sienten muy identificadas con tu video. Sí, claramente. No, no es que lo planeo ni mucho menos, o sea, va pasando lo que va pasando día a día y la mujer, o también me siguen algunos varones, no tantos, pero las que me siguen, viste, se sienten identificadas, que no sé, que un día está, decís, bueno, arreglo para salir con mi novio y el padre de la nena dice, tu nena, la nena tiene fiebre, quiere ir con vos y vos suspendes absolutamente todo. Bueno, cosas tan básicas como esa, con humor, siempre trato de decirle a la otra persona, mirá que no estás sola o no es solo a vos que te pasa. A mí también. Yo estoy haciendo nota, haciendo esto hacia el otro y tengo el mismo problema que vos. Y una gran protagonista de esos videos y a quien hemos visto crecer, es a tu hermosa hija, Isa, y me gustaría que me cuentes un poquito cómo es que vive todo esto ella. ¿Termina de entender la dimensión que tienen todos estos videos que comparte junto a su mamá? No entiende la cantidad, pero lo entiende cuando salimos a la calle y la saludan, viste, Isa te amo, Isa esto, Isa me puso una foto con vos. Y bueno, ella nació en un estudio de grabación, o sea, el padre de ella es músico, era músico, entonces siempre se crió en el ambiente del arte, de la música, de la pintura, viste, y demás. Entonces para ella ya es normal, no es algo extraño. Te hemos visto en algunos programas de televisión, vos misma le has contado que te ha tocado vivir momentos muy dolorosos y que has tenido que remarla muchísimo para llegar a convertirte en la artista y en la persona que sos hoy. Y me gustaría que nos cuentes qué le dirías a la Chepi de algunos años atrás que estaba pasándola mal, que estaba transitando este embarazo, pero a la vez muy preocupada por la salud de su papá. ¿Qué le dirías hoy desde la posición en la que te encontrás? Que todo pasa, que es parte de la vida y que a todos nos toca y que no sos la única que la está pasando mal. Hay mucha gente peor y que de cada fracaso, de cada golpe que te das, es la oportunidad para que te dé fuerzas para salir adelante y seguir. Yo muchas veces, desde los 16 que laburo de actriz, de cantante, bailarina, he dejado muchas veces y he querido dejar y decir, esto no es para mí, siempre lo mismo, vas a los castings y queda siempre Agustina Cherry y decís, para qué, viste, o el hijo de o la hija de, y dije, bueno, ya está, ya fue. Y creo que eso me sacó mucho, no quiero decir que capaz que me iba bien si cambiaba de actitud, pero seguramente la iba a pasar muchísimo mejor. Y no tan enojada, viste, y tan frustrada todo el tiempo. Entonces, le digo a cualquier piba que esté empezando y que se sienta frustrada, que siga para adelante, pero que cuando la puerta se te cierra la tenés que patear y decir, mirá que yo puedo, mirá que yo puedo, mirá que yo puedo hacerlo. Yo dejame y dejame insistiría muchísimo más. ¿Cómo sigue este año? ¿Qué proyectos tenés? ¿Cuándo vamos a conocer nueva música? Bueno, ya en septiembre va a salir el tercer tema, que ya está listo el tema, ahora este domingo y el 22 se terminaría de grabar el clip. Y bueno, ya largamos ese y ya estamos preparando el cuarto. Y así voy a seguir molestando a todo el mundo para golpear esas puertas que se han cerrado y que se abran, por lo menos, con mi música. ¿Y en la tele, por lo pronto, te vamos a ver? ¿O por ahora no? Sí, me van a ver, sí, me van a ver. Todavía no está confirmado dónde, pero sí, seguramente, sí. Lo vamos a esperar. Yo te patié el portón y ahora voy a entrar. Y ahora no paro más. ¿Quién me para? No me empada, me tienes que sacar con un orden de un juez me sacan. Chepi, la verdad que ha sido un placer enorme charlar con vos. Tenés una onda divina. Esperamos que muy pronto puedas volver a Mendoza a presentar tus canciones con algún espectáculo. Para nosotros va a ser hermoso recibirte por acá. Ojalá, ojalá, ojalá. Lo sé y yo lo disfruto muchísimo. Y el último show que hice en Mendoza, dije, ¿qué les parece si estreno el show acá? La gente, sí, sí, pues pandemia. Y nunca pude hacer nada. Pero ya habrá oportunidad. Ya habrá tiempo para hacerlo, sí, sin dudas. Bueno, Chepi, la verdad es un uso enorme a todos los que están viendo esta nota. Más que invitados a escuchar su nueva canción, No va más, junto a Rocío Quiroz. Y nosotros seguiremos muy, muy atentos a todos esos nuevos temitas que están por venir. Beso enorme y muchísimas gracias.